Presencia, estar en tu presencia y poderte contemplar Necesito estar contigo, necesito adorar 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 Porque eres mío y te adoran, y Dios mi rector, mi reconsolador, que eres mi Padre, Dios de amor. Porque eres mío y te adoran, y Dios mi rector, mi reconsolador, que eres mi Padre. Y Dios de amor, que eres mi Padre, Dios de amor, que eres mi Padre, Dios de amor. Y Dios de amor.